Y escuchen esto, mientras que el promedio de tiempo de espera en otros puertos del mundo es de 12 horas, el promedio colombiano está en 112 horas, no sólo por cuenta de la falta de tecnología, sino por la ineficiencia de los procesos aduaneros. Según el Banco Mundial, los procesos logísticos para las exportaciones colombianas tienen los peores indicadores del continente. Nosotros nos estamos demorando en esos procesos 112 horas. Cuando los países de la OCDE, el club al cual ingresamos y queremos compararnos con esos países eficientes, se toman 12 horas. Según el dirigente gremial, la falta de tecnología está condenando al país a vivir en el retraso y el objetivo es reducir los procesos de exportación en los puertos en por lo menos 64 horas. El objetivo nuestro es poder desaduanar un contenedor en 48 horas. Ese debería ser la meta de Colombia y eso está en los tratados de libre comercio, por ejemplo, con Estados Unidos. El gremio exportador considera que las autoridades deberían reprogramar sus perfiles de riesgo de acuerdo a la tecnología que poseen, como en el caso de los escáneres. No tiene sentido pasar los contenedores por el escáner y al otro lado estar o la policía o la DIAN o las autoridades sanitarias o de control, pues abriendo nuevamente los contenedores. Solamente aquellos donde hay alarma. Si las inspecciones que realizan las autoridades son más eficientes, se reducen los costos para los exportadores. Bajar los tiempos nos permite bajar los costos porque inspeccionar un contenedor puede costar entre 200 y 400 dólares. Dijo que hay problemas con el ingreso de grandes buques a la mayoría de puertos colombianos por la falta de dragado. El lío de los canales de acceso no tienen el calado requerido y por lo tanto hay que hacer dragado en esos puertos. Hay que garantizar un calado mínimo en canales de acceso en ciudades como Buenaventura, Cartagena, Barranquilla. También se suma la ineficiencia de los procesos que la DIAN no cuenta con una plataforma para poder monitorear las operaciones en tiempo real y así poder reducir los tiempos. Cuando uno se compara con los países aquí de la región, nuestros costos logísticos son 43% más altos. Por todas estas cosas. Recordó que para que el país sea competitivo a nivel exportador, hay que estar por lo menos al nivel de los competidores. Recordó que para que el país sea competitivo a nivel exportador, hay que estar por lo menos al nivel de los competidores.